¡Suscríbete! Aprende de los genios para transmitir su herencia Estudia con pasión, con ilusión y con paciencia Análisis y método y hallarás la evidencia Hoy busco conocer y por eso llego a la esencia Ven a la estrella que vienen a darte la conciencia Todo lo que veo está formado de elementos Cientos de ellos por todo el universo ¿Quién soy? ¿De qué estoy compuesto? Quiero tener nociones de qué compone mi cuerpo Experto en observar, analizar e interpretar el mundo Quiero experimentar, investigar sin perder un segundo ¿Que la ciencia es necesaria? La respuesta a un sí rotundo Pues quien no conoce el mar no podrá trazar su rumbo Cuanto más se menos conozco y mi conciencia se jacta De no poder ver el objeto sino la luz que refracta Punta agua con aceite y la mezcla seguirá intacta Pero échale sodio y ya verás como te impacta Del gato de Schrödinger a la doble rendija No comprendes que depende de si el observador se fija Para entender analiza que no todo se divisa Pues la cuántica ya avisa que no es una ciencia exacta ¿Quieres reflexionar sobre la vida? Traigo rap ¿Quieres comprender el universo? Traigo ciencia Rejuntas los dos conceptos y hallarás la verdad Aprended de los genios para transmitir su herencia Estudia con pasión, con ilusión y con paciencia Análisis y método y hallarás la evidencia Hoy busco conocer y por eso llego a la esencia De la lastra y H vienen a darte rap con ciencia La solución de la disolución se encuentra en el soluto Los átomos harán reacción salvo en el cero absoluto La misma composición con distinta estructuración Diferencia en la punta de un lápiz a un diamante en bruto Somos oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo y carbono Sobre el H2O del agua bajo el O3 del ozono 46 cromosomas, el genoma es lo que somos Y solo un 1% nos diferencia del mono ¿En serio? Sí, sí, si en realidad tenemos solo como un 10% De material genético distinto un cerdo, una vaca o un ratón ¿Me estás llamando cerdo? Crecimos con novelas míticas, días y moff Ante pandemias víricas, posulados de coq Pues la divulgación siempre necesita voz Y ahora escupimos saliva como perros de Pablo Hemos vuelto a la acción, casi al punto de ebullición Subió la temperatura, trabajamos bajo presión Aprender la lección, dejemos de ser ignorantes Pues vemos mucho más lejos sobre hombros de gigantes